Michoacán recibirá la visita del embajador de Japón en México, Akira Yamada, quien busca conocer la oferta comercial, turística, cultural, gastronómica y agroalimentaria del estado para explorar oportunidades de inversión aquí. Además, Akira Yamada recorrería la zona económica especial de Lázaro Cárdenas para conocer la factibilidad de aterrizar proyectos. Lo anterior trascendió luego de una reunión de trabajo del gobierno de Michoacán con el ministro de la Embajada de Japón en México, Toru Simizu, el segundo secretario de Koji Takemoto, y la directora de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Administración Estatal, embajadora Marta Ortiz de Rosas Gómez. Los funcionarios japoneses destacaron el interés del embajador Akira Yamada en visitar por primera vez Michoacán y recorrer el puerto de Lázaro Cárdenas. Se cree que la visita se realice en breve, la cual contempla un itinerario que incluirá además recorridos culturales, educativos e históricos en Morelia y diversos pueblos mágicos, ya que el sector turístico es uno de sus principales intereses de Japón, derivado de la apertura de un segundo vuelo comercial diario de Tokio a la Ciudad de México.